Y antes de empezar me gustaría recordarte que estamos hacía un pedazo de sortía en el canal por el que cada like será una pokémoneda que sorteemos además de una cuenta chetada de Pokémon GO con un guiarado Shiny Para participar tienes que dejar tu like, estar suscrito al canal y comentar cualquier cosa relacionada con el vídeo Y también recordarte que en flameaccounts.com tienes las cuentas más baratas y más chetadas de Pokémon GO Y si además como yo tienes muy mala suerte y no te sale un Magikarp Shiny no te preocupes que en su opción de servicios te lo capturan ellos para ti, para tu body Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Antes de deciros que todo lo que vais a ver en este vídeo son ideas, son suposiciones, para nada es real pero realmente es real por otro lado Porque sabemos al 100% que en Pascua vamos a tener un evento de Pokémon GO, vamos, si no es al 100% es al 99,9% Puesto que si, seamos sinceros, en siempre que ha habido una ocasión especial, un evento muy importante, ha habido un evento Veas en Halloween, veas en San Valentín, veas en Navidades, siempre que ha habido una ocasión muy especial, incluso en el Festival del Agua Ha habido un evento, estamos a punto de que acabe el evento del Festival del Agua Y también este mes, si no me equivoco, este mes que entra en Abril empieza la Pascua Una fiesta que es celebrada por básicamente todo el planeta entero De diferentes formas, en Estados Unidos es con huevos de Pascua, en España se llama Semana Santa Y se llevan pasos de vírgenes por las calles, en fin, un poquito lío pero digamos que es un evento, es una fiesta que se celebra en todo el mundo Digamos que la única fiesta la cual no ha tenido evento, por así decirlo, sería el evento de San Patricio Pero seamos sinceros, San Patricio digamos que no es un evento muy importante Y es que de hecho en España no se celebra, solo se celebra en sitios en los cuales se bebe alcohol por la excusa Vamos, que se iba a hacer igualmente Ya me entendéis chicos, que básicamente la gente para ponerse piripi pues en discotecas y tal Venga hoy dos por uno porque es San Patricio si llevas un gorro verde y ya está Pero en este caso chicos la Pascua es algo que celebramos en todo el mundo de una forma o de otra Pero lo celebramos y es algo que tiene mucha similitud con Pokémon GO Puesto que, que es lo principal de la Pascua chicos, los huevos Y en Pokémon GO que hay huevos, bueno en Pokémon normal también y en la nevera también tengo huevos Y aquí, no hombre no, eso no Pero que tenemos huevos básicamente en la Pascua y en Pokémon GO también Que es básicamente lo que quiero que entendáis Entonces chicos traigo unas ideas que he recopilado de Reddit, otras pensadas por mi Y demás acerca de que incluirían en este evento de Pokémon GO relacionado principalmente con los huevos En primer lugar chicos, he leído por ahí, aunque tampoco tiene mucho sentido por un lado Por otro lado sí, es que sería un huevo especial del que solo nace Togepi Vale, es un huevo como veis chicos con los puntitos de Togepi Y de este huevo solo nacería Togepi Y es bastante extraño, pero sí que es cierto que puede ser Ya que en el anime de Pokémon, en la serie de televisión podemos ver este huevo Así que, pues tiene en parte sentido Luego también he leído por ahí que este ya tiene bastante más sentido Que Togepi sea uno de los Pokémon que más nazca de los huevos Es decir, que Togepi, pues coño, seamos sinceros Tenga mucha más probabilidad de nacer de un huevo, ¿vale? También por ahí he leído que por ejemplo podrían poner que Togepi y Togetic apareciesen salvajes Pero muchísimo más de lo que todavía aparecen Creo que Togepi no aparece salvaje O por lo menos no he visto ninguno, ni en ningún vídeo, ni nada Y Togetic sí que aparece salvaje Pero la probabilidad es súper, súper remota de que aparezca Es tirando a muy complicado Pues, ¿por qué no? Que en este evento vayan apareciendo estos Pokémon de forma salvaje Muchísimo, de una forma muchísimo más, digamos, pronunciada Más exagerada También chicos, sería muy perfecto O sea, sería algo que molaría un montonazo Que apareciesen durante este evento Pokémon como Execute o Executor También de forma más, digamos, definida Más prolongada Que más la hostia, básicamente O sea, que aparezcan muchísimos Execute y Executor Porque son huevos, al fin y al cabo Es decir, todos los Pokémon que se parezcan a un huevo Pues que aparezcan También, por ejemplo, esto lo digo yo Pero Maril y Asumaril Aunque no parezcan, aunque no sean huevos en sí Sí que tienen forma de huevo Así que también podrían aparecer Aunque sería un poquito extraño Puesto que ahora ya tenemos bastantes Asumaril salvajes Tenemos bastantes Maril salvajes Entonces no tendría mucho sentido Pero bueno, que estaría bastante bien La verdad, que apareciesen Las cosas como son Ahora chicos, llegamos al punto de los bonus Obviamente en este evento Tienen que dar algún regalito Así que, experiencia por dos ¿Por qué no? Experiencia por dos, la verdad Lo veo bastante necesario Pokémon GO nos dijo Guardad vuestros caramelos Y aún los tengo guardados Los de Piddy por lo menos Y en el momento en el que empiece este evento Os garantizo que puedo perfectamente subir Un nivel y medio tranquilamente Con la de Pokémon que tengo Para evolucionar Que no he evolucionado por el evento Así que, imaginaos la de Pokémon Que tengo para evolucionar Así que sí Obviamente yo creo que experiencia por dos La verdad, estaría muy bien Entraría fresquísimo Y sería lo más chill del mundo Que hubiese experiencia por dos También chicos, he enfocado a este tema ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿La preguntáis? ¿Por qué no? ¿Por qué no ponen también Que los huevos se abran más rápido? A la mitad Como hicieron en el evento de Halloween Si no me equivoco ¿Qué fue? Creo que fue en el de Halloween No me matéis Si no, que había que andar la mitad Para abrir los huevos Es decir, un huevo de 10 kilómetros Se nos quedarían andar 5 Uno de 5 en 2,5 kilómetros Y uno de 2 kilómetros Un kilómetro También como lo ponen los huevos Pues podrían poner, por ejemplo Que los Pokémon acompañantes Hubiese que andar la mitad Para conseguir un caramelo Y luego finalmente Y esto es un poquito ida de hoy Ya no lo creo al 100% La verdad tampoco es que Diga que no Pero tampoco lo creo al 100% Y es relacionado con los huevos Y es relacionado también Con algo que llevamos esperando En Pokémon GO muchísimo tiempo Y que es bastante necesario Pero dudo que lo vayan a sacar Puesto que John Hank nos dijo Nos confirmó Que la próxima actualización Chetada de Pokémon GO Que íbamos a tener Era el rework de los gimnasios Básicamente Estaríamos hablando De que pongan la crianza La breathing Como se dice en inglés Esto realmente Si que es posible Que lo pongan Es decir Tiene bastante sentido Que lo pongan Pero ya digo yo chicos Que no lo van a poner Puesto que está más que Confirmado Que la siguiente actualización Tocha de Pokémon GO Iba a ser El rework de los gimnasios Aunque quien sabe Igual la crianza No lo consideran Una gran actualización Así que chicos Nada En cualquier caso Tendríamos que esperar Al día 16 de abril Que sería cuando empieza La pascua Si no me equivoco Y es que no me lo estoy inventando Ya sabéis que cada año cambia No es una fecha fija Por ejemplo Este año es el 16 de abril El año que viene En 2018 Será el 1 de abril Así que esto es como Un poquito random Todo Pero bueno chicos Sin más Simplemente nos queda Esperar Como ya sabemos Es el primer año De Pokémon GO Así que los eventos Nos pillan un poquitín Como de nuevas Digamos que aún no sabemos Con exactitud Porque por ejemplo Ya el año que viene Ya sabremos que en Halloween Navidad Es Pascua Va a haber un nuevo evento Pero ahora Pues como nos pilla Nuevas Pues no lo sabemos Con exactitud La verdad Pero chicos Garantiza el 99,9% De vamos Que va a haber un evento En Pascua Porque tiene muchísimo sentido Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Recomendáis dejar un like Un comentario Y todo lo demás Que les agradezco un montón Y si más chicos Nos vemos en la próxima Adiós Adiós